Hola Racklover, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy tenemos un video super interesante ya que vamos a hablar de por qué se te malogran los joysticks de tu mando de Playstation. Puede ser de la Xbox, puede ser de la Play 5, de la Switch, de lo que sea. Así que si quieres enterarte por qué se malogran rápido tus mandos, no te desenganches de este video. Vamos con el pase a la intro. A las 3, a las 2, a las 1. Todos nosotros en algún pasaje de nuestra vida nos hemos sentido estafados o disconformes con algún producto que nos dieron o nos ofrecieron. Porque no necesariamente cumplieron nuestras expectativas o pensamos que serían alguna cosa y terminaron siendo otra. Bien, esto le pasa a muchas personas desde el 15 de noviembre del año 2013. ¿Y por qué desde esa fecha? Porque fue el día de lanzamiento de las Play 4. Si tú tienes un Playstation 4 o incluso las 5, ¿no? Ya lo tienes, bueno, hace unos 3, 4 meses o 5 y aún no has tenido algún tipo de problema con tu joystick. Es claro de que, pues, entonces no lo utilizas tan seguido, ¿no? De repente una hora al día o incluso menos. Pero si eres de los gamers de pandemia, de esos que se juegan 3, 4, 5, casi 10 horas. Sí, sí, a ti te hablo, a ti. Allá vaya limpiar ese cuarto, allá vaya limpiar ese cuarto. Anda, anda, bótame ese empaque de cuates, ¿sabes? Lo más probable es que hayas tenido fallas con tu joystick. Y esto no solo le pasa a la gente de Play, sino también, pues, los que tienen Xbox One, la serie X, la serie S, los Scoop Gaming, entre otros. Si ya se te ha malogrado antes el joystick, déjalo en los comentarios. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que no responde, no funciona como debería ser, o funciona cuando quiere, o simplemente murió, ¿no? Hermanos, un minuto de silencio. Puedes tener uno comprado en la misma tienda de Sony, o quizás en Nacom, que es, obviamente, los que certifican estos mandos de Sony. O puede ser uno comprado en polvos azules, en polvos rosados, en las Malvinas, donde quieras comprar. Si quieres, puedes traerlo, si quieres, desde China. Puedes comprar una réplica o alternativo. Quieras o no, igual sufrirás del mismo problema, porque todos utilizan el mismo joystick. Obviamente, esto no pasaba para nada, en lo absoluto, con los mandos de Play 2, o con los mandos de Play 3. ¿Y por qué? Porque la pieza era de mejor calidad, y era de más larga duración. Cuando salió la número 4, para economizar el precio de las consolas, se tiene que reducir otra cosa, ¿no? Porque, obviamente, la empresa no es loca para perder plata. Te quita una cosa para darte otra, es así. Y por eso reemplazaron esa parte por otra de menor calidad. En realidad, mucho menor. Y específicamente, ¿cuál es esa parte? ¿Cuál es el origen del problema? Esta diminuta pieza de aquí. Lastimosamente, el fabricante le dio a esta pieza vida limitada y muy reducida. Como podrás ver en pantalla, esta pequeña pieza tiene muchas otras mini piezas por dentro. Para poder separarlas unas de otras, sí o sí se tienen que forzar, ya que vienen literalmente casi pegadas. Ahora, ¿por qué tu joystick no responde o simplemente no responde como debería? Es porque dentro existe una pieza que contiene grafito. Este grafito es conductor de corriente y eso hace que al momento que tú dirijas el joystick, este te responda correctamente. Ahora, el responsable de que el grafito tenga contacto es un fierrito que raspa este grafito. Por ende, mientras más uses el joystick, más se raspará, se debilitará o se gastará por completo. En otras palabras, tu joystick ya cumplió su misión en la vida. Para estos casos en específico, lo recomendable sería reemplazar toda la pieza completa, ya que reemplazar solo el disco de grafito sería casi imposible por lo mismo que se tiene que forzar la pieza para poder abrirla. Por otro lado, te conviene que se reemplace todo porque también se encuentra el pulsador, que es otra mini pieza que se daña muy rápido por estar haciendo esto. O esto. O esto. Entonces, por un solo pago, obviamente estarías casi renovando los joysticks de tu mando de la Play 4. De este sufrimiento, no solo padecen los mandos de Play 4 o 5, como te lo había mencionado anteriormente. También están los joysticks de la Nintendo Switch, que son peores, en realidad son mucho más frágiles, ¿no? Que se dañan incluso mucho más rápido que los de la Play 4. Igual, la única solución es cambiar esta pieza. La duración va a variar dependiendo de cuánto lo utilices en el día a día, ¿no? Por lo general, de vida tienen de 10.000 a 15.000 pulsaciones. También tienes que saber a qué técnico le vas a confiar tu mando de Play 4, porque, o sea, puede ser uno... No sé. Un amigo emprendedor que recién se haya graduado como técnico de mandos de Play 4 y no tenga la experiencia suficiente o necesaria para este tipo de trabajo. En el peor de todos, lo que podría hacer sería dañar la placa de tu mando de Play y, pues, prácticamente, rip mando. Literalmente, pasaría a ser inservible. ¿Y tú crees que te va a reconocer? ¿Qué te va a reconocer? Amigo, me lo has dado dañado. No prende. Ah, no sé, ah. Ahí está tu joystick nuevo. Tú me lo has mandado así, yo te lo he dado así. Ahí está tu joystick nuevo. No sé, yo. Pero en mi casa no prende, señor. Ah, no sé, ah. Se te ha caído a ti. Acá ha salido bien. En fin. Seguro te ha entrado abajo. Le ha entrado abajo. Le ha entrado abajo. No sé, no sé, no sé. Ya, saca la vuelta, saca la vuelta. Mi plata, señor. Mi plata. Si tienes uno de estos problemas o tuviste uno de estos problemas o tienes miedo de tener uno de estos problemas, por aquí te voy a dejar un link donde puedes realizar tu consulta, sacar tu cita, sacarle cita a tu mando, ¿no? E inmediatamente te van a responder, no como esos de Insalud, que nunca te responden. Hazle tu consulta correspondiente para que puedas saber cuál es el precio que te podrían cobrar. En realidad yo creo que es un precio muy accesible, así que te conviene y obviamente también 100% garantía y 100% garantizado de que te va a servir y te va a durar mucho más. Este no es el seguro, pero te aseguro que te irás muy feliz y muy seguro de que tu mando funcionará y seguramente recomendarás también este video porque estoy seguro de que te gustó. Seguramente no. Muchas gracias Racklover por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, ya sabes, pasa por abajo, suscríbete y regálame un like. Es gratis, pez, colabora. No te pierdas el próximo video que va a estar genial, así que ya sabes, te espero. Chao. 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 Gracias por ver el video.